Y bueno mis lobos, bienvenidos a un video mas de su canal de John Sui Hoy me encuentro con Goz, quien es un suscriptor del canal y me va a ayudar a hacer este excelente video Donde te vamos a mostrar las formas mas fáciles de poder hacer este excelente truco que posiblemente salga el dia de mañana Ubicaciones, metodos, entre muchas cosas mas Y quedate conmigo hasta el final del video Yo soy John Sui Y aquí comenzamos Si no tienes mapa del tesoro te recuerdo que cada 5 niveles vas a conseguir un mapa del tesoro Fácil y sencillo, te recuerdo que esto no tiene un limite al momento Puede ser nivel 300, 200, 100 y vas a seguir recibiendo un mapa cada 5 niveles Ejemplo 100, 105, 110, 115, 120 y así sigue la cadenita Espérate si eres 104 por ejemplo y te falta un nivel para 105 Puedes hacer battles o matar policías o jugadores para poder subir el nivel lo mas rápido Y obtengas un mapa hay que venir a la oficina de correos O lo puedes recoger desde tu caja fuerte desde el campamento Te voy a regalar unas locaciones de guaridas donde puedes saquear a tus enemigos y encontrar mapas Te recuerdo que según la investigación que hice Según el honor pues te recomiendo que lo tengas alto Hasta el tope vas a poder recibir mayor recompensas Y en este caso mapas Te regalo las ubicaciones Te regalo las ubicaciones Saqueando a todos tus enemigos dejados en el campamento En este camino puedes encontrar mapas del tesoro Te regalo las ubicaciones de alguna de ellas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una de las mejores ubicaciones. Obviamente el mapa te tiene que tocar por aquí. Si no pues toca hacer un viaje largo. Este lugar pues llega a haber carretas de cargas. Así también como Strawberry. Es una zona perfecta para este tipo de carretas. Valentine también está hecho con este tipo de carretas de cargas. Como la que te mostré. Te recuerdo que es una carreta pues larga. Especialmente para carga. Definitivamente la peor zona que te puede tocar es el desierto. Ya que si llega a haber carretas. Pero es muy complicado encontrar este tipo de carretas. San Dennis es el lugar más variado en cuanto a las mismas. Ya que puedes encontrar carretas de pasajeros. Grandes carros. Encuentras de todo. De carga también pero es muy complicado. Nota muy importante. Debes saber que la mayoría de estas carretas de cargas. Te aparecen a la luz del día. Complicado que te salgan en la noche. En la noche regularmente salen diligencias. O carros de pasajeros. En el día es cuando vas a encontrar más. Si tienes un mapa del tesoro. En la parte del desierto. Yo lo que hacía pues trataba de buscar por aquí. Si salen pero muy complicado. Armadillo, Tombowbill. Te recomiendo mucho Tombowbill. Si no te llegan a salir pues complicado. Te vienes hasta Blackwater. Aquí también te salen carretas de carga. Y hacer el viaje largo. Es lo más cercano que te puedes encontrar. Digamos aquí sale otro pues. Cofre del tesoro. Aquí exactamente. Yo hice el mío. Y vas a poder traer tu carreta para hacer tu glitch. Para puerte explicar de mejor manera. Como realizar este truco. Si llegas a salir el día de mañana. Una vez que ya conseguiste tu mapa. O abriste tu mapa del tesoro. Recuerda que las ubicaciones son totalmente random. O sea que no son las mismas ubicaciones siempre. Si te llega a tocar un mapa del tesoro. En esta parte cerca de Valentine. Ejemplo en Citadel del Rock. Que siempre es esta zona. Te puede tocar el cofre aquí. Te puede tocar esta parte de acá. O esta parte de acá. Son tres ubicaciones regularmente por mapa. En este caso te voy a mostrar. Si te tocará la ubicación de este lado. Ya que me estoy reservando los mapas. Para el truco del día de mañana. Te llega a salir esta ubicación. Es donde sale la misión del lobo. De encontrar el lobo. Y una de las ubicaciones es en la casa. En la parte de arriba. Muy mala. Y otra es aquí. Mucho ojo. Te voy a explicar también. Como puedes hacer para respamear. Si te toca una mala ubicación. No tienes que hacerla forzosamente. Si te llega a tocar una mala ubicación. Digamos esta de aquí. O esta de aquí. Con muy poco espacio. Para colocar una carreta. Sencillo. Aunque ya hayas abierto el mapa. Realiza una misión de extraños. O una misión de las naranjas. Ya predispuestas en el mapa. Y listo. Tu mapa se respamea. Y se regresa a tu mano. Y en la próxima vez que lo abras. Te da otra ubicación. Dentro de la misma. Pero con diferente locación del mapa. Y como te decía. Una de esas locaciones. Pues es esta parte de aquí. Aquí sale un cofre. Abajito del. Lo que es el tronco. He abierto bastantes mapas. Y conozco bastantes ubicaciones. Esta le tocó a mi amigo. Pues Morfumigans. Y aquí hicimos pues el truco de él. De este lado. Fácil y sencillo. Vamos a suponer que el cofre. Está de este lado. Exactamente. Lo único que tienes que hacer. Te recuerdo que había dos métodos. Conseguir esa excelente carreta. Es la mejor que tú puedes conseguir. Para hacer este truco. ¿Por qué? Si consigues una carreta pequeña. Las que son de transporte. De personas. Se puede llegar a mover. Si consigues un carro. O consigues lo que es. Como los tipos viajes rápidos. Por ejemplo. La diligencia que se encuentra. Allá adelante. Son muy pesadas. Y muy grandes. Para acomodar. Esta es perfecta. Esta te la recomiendo. Bastante. Para hacer el truco. O la otra de carga. Más pequeña. Siguiente a esta. Pero. De ahí en fuera. Son las mejores. Ahora lo que tenemos que hacer. Es pues meterlo en reversa. En la posición exacta. Del cofre. Muy fácil. Lo puedes hacer tú. O tu amigo. No importa. Ese truco. Lo puedes hacer solo. O con tus amigos. Obviamente. Solo. Se complica. Un poco más. Porque. Ahorita te voy a explicar. Más adelante. El por qué. Quédate hasta el final. Para que veas todos los datos. Sencillo. Lo pegas. Ojo. Nada más. Le haces hacia adelante. Si te llegas a subir. Hay que pegarlo hasta ahí. Hasta donde nos dé el punto. Y el choque. Quedamos que el cofre. Del tesoro. Estaba ahí adentro. Y tú vas a decir. Bueno. Pero si está todo cubierto. ¿Cómo lo vamos a agarrar? Fácil. Colócate en primera persona. Te tiene que dar la opción. De investigar. O abrir cofre. O primero investigar. Y luego abrir cofre. No importa. Lo puedes hacer. Igual con la carreta despegada. El chiste. Es que no salga. Cinemática. Yo lo hice de esta manera. Con mi compañero. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos da la opción. De abrir. Pero el personaje. Solamente se está agachando. Fácil. Una vez que te dé la opción. De investigar. De abrir. Te va a salir. Abrir en gris. Ya que te salga. Abrir en gris. Listo. Hay que alejarse un poquito. Y pues. Tan solo. Alejarte del punto del mapa. De la ubicación. Digamos hasta este punto. No tienes que irte tan lejos. Regresarte. Y listo. Ponerte otra vez. En primera persona. ¿Para qué? Para que te dé la opción. Ahora sí. De agarrar. Si te da la opción. De abrir de nuevo. Lo abres. No pasa nada. Pero. Te tiene que dar la opción. De agarrar. Estate cambiando de cámaras. La mejor cámara. Para agarrar. Es en tercera persona. O sea. Esta. Pero bueno. Yo me coloco en primera persona. Y puede ser. Que las primeras veces. Te de agarrar. Dos o tres veces. Y ya no te deje. No te preocupes. Cambia de cámara. Y. Colócate con esta cámara. En tercera persona. Si te deja agarrar. En tercera persona. Te va a dejar agarrar. Todas las veces. Que sean necesarias. Si no. Vuelvete a colocar la primera persona. Hasta acomodarte. Y que te dé a agarrar. Listo. Te pasas a tercera persona. Y solo mantienes presionado el cuadro. Te recomiendo que lo hagas pausado. No presiones. Ni dejes presionado el cuadro. ¿Por qué? Porque se llega a trabar. Como la venta del puma. Es muy complicado. Un dato muy importante. Que sepas. Es que. Por cada. Mapa. O cofre del tesoro. Solamente te va a permitir. Agarrar consecutivamente. Hasta 300. Lingotes. Esa es la medición. 300. Lingotes. Pero te voy a explicar. Como puedes agarrar más. Sin problemas. Con el mismo cofre. Y con el mismo mapa. Recordemos. Que vamos a suponer. Que estamos solos. No tenemos amigos. No pasa nada. Si no tienes tu amigo. Lo único que tienes que hacer. Es un poquito más tardado. Pero lo único que tienes que hacer. En cuanto te dé la opción. O más bien. Ya no te dé la opción de agarrar. Que tú estés agarrando consecutivamente. Y ya no te dé la opción de agarrar. Ya no le insistas. Ni le busques. Tú vas a calcular. Que te va a dar 300 lingotes. Como máximo. Que es lo que vas a hacer. Si estás solo. Cámbiate de sesión. El mapa ya te va a salir con el cofre. Totalmente pues. Por decirlo entre comillas. Abierto pero cerrado. Para poder agarrar de nuevo. Lo único malo. Es que vas a tener que volver a conseguir. Otra carreta. Es un poco más tardadito. Pero vas a poder seguir haciendo. Otros 300 más. Y cuando no te deje agarrar. Otra vez. Te cambias de sesión. Y otros 300 más. Y así consecutivamente. Ahora. En los casos de que tú tengas un amigo. Que te pueda ayudar. Es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer tu amigo. Es subirse a la carreta. Como ves. Ahí está colocado en la carreta. No tiene que moverla. Absolutamente nada. Dejarla tal cual. Como está. Vale. No moverse. Ya que me llegó a los 300 lingotes. ¿Qué voy a hacer? Obviamente pues. Lo que tengo que hacer es. Sacarlo del clan. Si yo soy líder. Obviamente. Pero bueno. Lo tengo en el clan. Para que no haya problemas. Pero bueno. No deben estar en clan. De preferencia. ¿Por qué? Lo que yo voy a hacer es. Salirme de la sesión. Te vas a ir al Moline. Él se va a quedar arriba de la carreta. ¿Para qué? Para que no se pierda la carreta. Y ahí se mantenga. Me voy a cambiar a modo libre. O a cualquier otro pues. Estado. Hanover. Ni modo así. No tiene relevancia. Te tiene que cambiar de sesión. Y una vez que toques piso. O salirte al menú. Como sea. El chiste es que. Tienes que volver a regresar. A la misma sesión. Con tu compañero. Por medio de jugadores. O por medio del audio. O por medio de grupo. Como sea. Regresar a la sesión. Y obviamente pues vas a caer. Aquí a un lado de él. Y ya va a estar él. Arriba de la carreta. Lo único que vas a tener que hacer. Es el mismo procedimiento inicial. Acercarte en primera cámara. Darte la opción de. En algunos casos. Te sale la opción de abrir. O investigar. Le das. No te preocupes. Y si te da agarrar. Pues listo. Te pones a agarrar en tercera. Pues hay que estar moviendo las cámaras. Y moviéndose un poquito. Hasta que te dé la opción de agarrar. ¿Vale? Acomodarte. Lo mejor como ves. Yo me estoy pegando siempre a la rueda. El cofre. Te recuerdo que debe estar ahí. Supuestamente. ¿Vale? No pasa nada. Que esté todo cubierto. Moverse. Y listo. Así nosotros. Con un solo cofre. Pues lo hicimos. Eso ya nos tomó a nosotros. Pues. Inventarlo. De esa manera. Renovarnos dentro del grupo. Para ver. Pues que nos diera mal. Ya que vimos que. Un cofre. Pues nos estaba dando muy poco. No nos. Nos llegaba a un límite. Y de esta manera. Nos dimos cuenta. Que podíamos seguir agarrando. Mucho más. Con el mismo cofre. Hasta llegar hasta lo necesario. La ventaja. Es de que si son dos amigos. Pues en lo que yo estoy agarrando. Mi amigo se puede ir. De la carreta. No pasa nada. Y puede agarrar su cofre. Él con su carreta. Cuando a mí se me bloquee. Yo puede ir. A. Pues ponerme en su carreta. Para que no la pierda. Y viceversa. Cuando él se le bloquee. Él viene a mi carreta. Y así sucesivamente. Pueden estar los dos. Haciéndolo. Sin ningún problema. Como te dije. Pues lo puedes hacer. En sesiones públicas. O privadas. Ya es de tu elección. Algo muy importante. Que debes saber. Es que si por error. Llegas a abrir. El cofre del tesoro. Vale. Por error. Puedes llegar a perderlo. Es muy importante. Sepas eso. Que veas. Que te salga la cinemática. Y que tu cofre. La tapa. Se abra. Mucho ojo ahí. En ese momento. Cámbiate de sesión. O inicia. Una misión de preferencia. Para que. Para que se respame. Si no se respamea. Pues. Lamentablemente. Lo perdiste. Es el riesgo. De hacer este glitch. Esta carreta. Que ves delante. A mí. También es perfecta. Para hacer este glitch. Ya que. Es pequeña. Pero no tanto. Es un poco. Más pequeña. De la que te mostré anteriormente. Pero es muy buena. Ya que no se mueve. Tan fácilmente. Es de un solo caballo. Y te va a ayudar bastante. A hacer tu glitch. Pero si encuentras. Una carreta pequeña. De pues. Uno a dos pasajeros. Que trae un caballo. Llega a pasar. Que se llega. A levantar. La tapa del cofre. Como estas. Por ejemplo. Estas no son tan buenas. No te las recomiendo. Se llegan a mover. Por el movimiento. Natural. Del personaje. Estas si no te las recomiendo. En lo más mínimo. Úsalas. Como último recurso. Y por último. Son las famosas. Diligencias. Que tú ya conoces. O carros. Las que regularmente. Ocupan dos caballos. Ocupan dos caballos. Para poder transportar. Pues mayormente. Gente. En otros casos. Valores de algún banco. Etcétera. Las vas a ver en misiones. Más adelante. Pero bueno. Esas no te las recomiendo. En lo más mínimo. Si te queda como último recurso. Adelante. Úsalo. Pero no te lo recomiendo. ¿Vale? Las mejores. Ya te dije cuáles son. Y en qué lugares. Las puedes encontrar. Sin ningún problema. Y bueno mis lobos. Hasta aquí. Con este excelente video. Espero haya sido de tu total agrado. Si tienes alguna duda. Déjamelo en la caja de comentarios. Y te responderé sin ningún problema. Te recuerdo que yo soy Unsubi. Nos vemos. Hasta la próxima.